Vamos a ver si yo me he enterado. Usted se ha perdido por culpa de un GPS que le hablaba en catalán, camino de Sanlúcar de Barrameda para esparcir la ceniza de su mujer recientemente fallecida. Su yerno, que es culé, se quiere llevar a su hija a Barcelona, al lado del Campo Nuevo. El perroflauta Abraza Árboles es el novio de su otra hija. Y su hijo pequeño, con el que casi no se habla, ha venido con su novio vasco, negro, de origen senegalés. Efectivamente. ¿Y tú le querías multar? Él solo está aguantando todos los males de este país. El independentismo, el comunismo, la inmigración y la rivalidad Madrid-Barça. A mi brazo, a mi brazo. ¡Qué paciencia!